Hola amiguitos de Cinco Obijas, yo me llamo Mariana González y les voy a mostrar mi lugar favorito. A mí me gusta mucho pintar y crear todo lo que sea con mis propias manos. Les voy a mostrar Ceramic Café, ¡vamos! En todo el mundo hay lugares como este, en donde podemos escoger una figura y pintarla como queramos. Hay más de 50 modelos. Aquí están los colores que vamos a utilizar, algunos pinceles que sirven para diseñar y aquí están los libros de ideas. ¡Y listo! Con esto podemos empezar. ¡Vamos! No importa la edad que tengamos, podemos hacer nuestras figuras con nuestras pinturas porque no son tóxicas y además siempre tenemos a nuestro profe que nos ayude. Después de terminar las metemos en el horno y quedan listas. ¡Listo niños! Ya terminé mi trabajo. Falta meterlo al horno y quedará así de brillante. Vengo por él en ocho días. Espero que les haya gustado mi lugar favorito y espero que vengan acá. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!